El Hostal San Francisco dispone de conexión inalámbrica a internet gratuita en todas sus instalaciones. Este hostal de gestión familiar ofrece habitaciones con televisión de plasma de 19 pulgadas, nevera y colchón de espuma con memoria. El San Francisco se encuentra en el Centro Histórico de Almagro, a pocos pasos de la Plaza Mayor y el famoso Teatro Corral de Comedias. El Hostal cuenta con un mostrador de información turística. Todas las habitaciones del Hostal San Francisco incluyen un cuarto de baño con un secador de pelo. Además disponen de calefacción central. Almagro está a 30 minutos en coche de Ciudad Real y a 40 minutos del aeropuerto Don Quijote. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.